Las 82 candidatas de Miss Universo 2021 se encuentran disfrutando de los destinos turísticos que ofrece Israel, sede oficial del certamen de belleza más importante del mundo, en el que Colombia ha logrado la corona en dos ocasiones. Valeria Ayos es la reina de Colombia y sus looks han acaparado miradas, así como los cuerpazos de sus compañeras latinas, que en gran parte se llevan el favoritismo en este reinado, en el que Venezuela tiene gran número de coronas. Falta poco para conocer a la nueva Miss Universo, que recibirá la corona de manos de la mexicana Andrea Meza, quien hace apenas seis meses recibió el título de Miss Universo 2020 luego de que el certamen fuera aplazado por la pandemia. Miss Colombia, Valeria Ayos es una cartaginera que ha mostrado la resiliencia, pues hace un año no pudo participar en el concurso de belleza por culpa del COVID-19, y este año arrasó quedándose con el título para representar al país en Miss Universo. En Israel ha enamorado con sus looks, varios de ellos inspirados en Israel, uno de ellos hizo alusión a la bandera de ese país. Miss Argentina 2021, Julieta García. Tiene 22 años, es modelo internacional y estudia psicología. ayuda a personas que tienen problemas de adicción. Miss Bolivia, Naemi Huequín Antelo. Tiene 20 años, estudió en Alemania y emprendió una labor por los derechos de las mujeres, y por combatir los feminicidios en Bolivia. Miss Brasil, Teresa Santos. Tiene 23 años, estudia psicología y tiene un emprendimiento en joyas. Miss Brasil, Teresa Santos. Tiene 23 años, estudia psicología y tiene un emprendimiento en joyas. Miss Chile, Antonia Figueroa. Tiene 25 años, domina 4 idiomas y se ha destacado en su país en varios deportes, especialmente con taekwondo, siendo cinturón negro y campeona regional. Música 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 Miss Costa Rica, Valeria Riz. Tiene 28 años, estudia Derecho y quiere graduarse de esta carrera y psicología. Sufrió anorexia y por eso ayuda a mujeres con ese trastorno alimenticio. Música Música Miss República Dominicana, Debbie Aflalo. Tiene 28 años, estudió relaciones internacionales y se graduó con honores. Ahora está haciendo una maestría en comercio internacional. Un dato particular es que es hija de un ex militar de alto rango israelí. Música Miss Ecuador, Susy Zacoto Mendoza. Tiene 24 años, se graduó como abogada y ahora estudia medicina. Música Música Mis El Salvador, Alejandra Gavidia, tiene 25 años, estudió una maestría en consultoría de imagen y política Mis Guatemala, Dania Guevara, tiene 24 años, estudia Derecho y trabaja en pro de ayudar a los niños con desnutrición Mis Honduras, Rose Meléndez Tiene 27 años de edad y estudia Administración de Empresas, trabaja en una empresa de bienes raíces establecida en Texas, Estados Unidos Mis México, Deborah Halal, tiene 25 años, emprendió una lucha para que las personas que sufren de hipotiroidismo se amen a sí mismas Mis Nicaragua, Allison Wassmer, tiene 26 años, es modelo profesional y estudió diseño gráfico Mis Panamá, Brenda Smith, tiene 27 años, estudió periodismo y estudios culturales y es presentadora Mis Paraguay, Nadia Ferreira, tiene 22 años, es una modelo reconocida en su país y a nivel internacional Mis Perú, Yaeli Rivera, tiene 25 años Se graduó en administración de empresas y marketing. Además, tiene talento para el canto. Miss Puerto Rico, Michelle Marie Colón. Tiene 21 años. Estudia una doble especialización en biología y premedicina. Y su sueño es hacer una carrera en medicina y especializarse en dermatología. Miss Venezuela, Luiset Materan. Tiene 25 años. Estudió licenciatura en comunicaciones y se graduó con honores. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Miss Venezuela. Gracias por ver el video.